En la calle Sánchez, dos calles más abajo del siglo XXI. Me quitan la cartera, me pusieron una pistola y me dijeron... Si lo matamos, ustedes se quedan tranquilos porque lo matamos inmediatamente. Tenía la cartera como cuatro mil pesos, pero me llevan el permiso de la pistola mía, yo no la cargaba. Y se llevaron la cédula, entonces, por cualquier problema que haya. ¿Cuántas personas hayan? Uno solo, uno en un motor. ¿Uno solo? ¿En qué onda andaba? Uno solo en un motor nuevo, porque no sé qué marca el motor. ¿En qué onda andaba? Yo venía a pie, yo iba a pie, que había salido del siglo XXI, buscando unos anales. ¿De dónde es usted, varón? ¿Qué? ¿De dónde es usted? ¿Dónde es usted? Yo vivo en La Paja. ¿Cómo usted se llama? Sergio Damiante. ¿Qué usted hace, don Sergio? Yo no trabajo, yo estoy ya... un hombre viejo ya, pensionado. ¿Qué le dijo él en ese momento al Sergio? ¿Cómo? ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo? Pase la cartera ahora mismo, si no lo matamos, me metió la mano y me decía, si no lo mato, andaba solo, con una pistola. Puso la pistola ahí. ¿Qué le llevó entonces? Lo que había en la caetera, con un promedio de 4 mil pesos, la cédula y el permiso de una pistola que yo tengo en mi casa. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Que hagan lo posible, pues agarrar a esos ladrones que hay. Todos esos ladrones que hay aquí hay que fusilar y lo ve. ¿En qué lugar fue eso, señor? Eso fue en la calle Sánchez. Dos calles bajando del siglo XXI para el mercado. Lo que lo inició, todo el siglo XXI para el mercado. Oh. CC por Antarctica Films Argentina